Hola, soy Germán y te he puesto una tijera que en este momento está viendo el monitor de tu computador Esta semana quiero hablarles de las cosas obvias de la vida En realidad no, quiero hablarles de las personas que señalan las cosas obvias de la vida Esas cosas tan obvias que no necesitan ser ni mencionadas ni señaladas Hola, soy Germán y te he puesto una tapita de yogur a que tu espalda está atrás Probablemente este video tenga una calidad horrible Porque está nublado y no se ve un carajo Malditas nubes Aparte necesito afeitarla y un corte de pelo Ya parezco chubaca El video de esta semana fue sugerido por Caroline Por Caro, esta semana hablaremos de los tipos de pandas TIPOS DE PANDAS Existen muchas clases de pandas Por ejemplo este Y este Hola, soy Germán y te he puesto esta flauta A que tu día tiene 24 horas Hip Hop Hip Hop Hip Hop Hip Hop Ay me equivoqué Hola, Oli Oliwis Ayer estaba caminando por la calle Y una chica me dice Oye eres super blanco Hola, soy Germán y te he puesto este totalmente irreal teléfono A que tu gato dice miau Música Las llamadas telefónicas Primero que todo ¿Qué son las llamadas? Son las hadas madrinas de las llamas Pero también es cuando una persona te llama tu teléfono ¿Qué? ¿Es un teléfono? Existen varios tipos de llamadas telefónicas Por ejemplo esta es una que a todos nos ha pasado Hola soy Germán y te he puesto un creeper A que el reloj de tu casa tiene números Música Hacer amigos Todos tenemos amigos, ¿cierto? Excepto tú, tú y tú Vas a morir solo Perdón Pero a pesar de tener amigos Todos alguna u otra vez nos vemos en la situación de tener que hacer nuevos amigos Cuando eres pequeño porque estás en un nuevo colegio Cuando eres adulto porque estás en un nuevo trabajo Y cuando eres abuelo porque estás en un nuevo asil Hola chicos, bienvenidos a Roblox Y hoy vamos a jugar el elevador normal O el ascensor normal Este juego me lo han recomendado Millones de veces ustedes En los comentarios En los comentarios, emails En todos lados me lo han comentado Y sinceramente Nunca lo he clickeado, no sé por qué Estamos en una habitación Donde aparentemente tenemos un elevador Que está ahí Que me imagino que es muy normal Obviamente el juego Todos tenemos ojos No se ve increíblemente bueno Pero por algo ustedes me lo mandaron Algo va a pasar en el juego Que me va a hacer decir Yo los conozco Son unos trolls Así que vamos a jugarlo de todas formas Vamos a empezar a jugar Supuestamente es un juego de Ducati- What the fuck? Ok, la sensibilidad en el mouse Es asquerosa Así que la voy a cambiar Sensibilidad del mouse Un poquito más alta Pero bueno chicos Bienvenidos a un capítulo de Minecraft Como pueden ver es de noche Así que vamos a tener que dormir Para empezar la cosilla Ok, está haciendo mucho calor con este disfraz Yo creo que me lo voy a tener que sacar rapidito Pero lo voy a mantener Porque me lo compré Me costó dinero Lo voy a aprovechar, maldición Ok, entonces la misión para este capítulo Es, eh... Según yo quiero llegar a El final de Minecraft Y el final de Minecraft Es ir literalmente al final O sea, al end Los que son nuevos en el canal O no han estado en internet Nunca en la vida Y nunca han visto un video en internet ¿Qué prefieres? Es un juego donde tenemos que responder preguntas Increíblemente difíciles de responder Así que sí Eso es exactamente lo que vamos a hacer Hoy vamos a responder Un montón de preguntas difíciles Y vamos a ver Qué respondió la mayoría de las personas También en los comentarios Dime tú Qué responderías Si te preguntasen exactamente Lo mismo ¡Hey! Hoy voy a hablarles directamente a ustedes Sin hacer absolutamente nada Literalmente Solo voy a hablar Pero la primera persona que diga Así pareció un video Así también voy a cortar Todo Lo que digo Como ustedes saben yo tengo una novia A la cual amo mucho Es perfecta Bella Tiempo de irse a la casa Pero puedes explorar el colegio Por mientras ¿Saben qué? No quiero explorar Quiero seguir la historia Porque creo que quiero ir paso a paso Y ver lo que tengo que hacer Así que vamos a encontrar una forma de regresar A nuestro hogar A ver qué más puedo hacer Ojo que aún estamos en el tutorial Ni siquiera hemos empezado el juego de Oh no Oh no Oh no Oh no No, 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 no Gente, gente Ey, tipo, tipo Deja de bailar Viene la... tipo, deja de bailar Tipo, tipo, mírame Deja de bailar Viene la lava Viene... Escucha los gritos Escucha los gritos Tipo, escúchalo ¿Puedo besarle a la gente de lo que está pasando? Gente, gente Gente, gente Gente El bebé ¿Dónde estaba el bebé? ¿Dónde estaba el bebé? Había un bebé Había un bebé por ahí Oh no, se está muriendo todo el mundo Todo el mundo se está muriendo ¿Fue mi culpa? ¿Yo active el volcán? Pero gente, dejen de saltar y corran ¡Eso no le sirve de nada!